La Caja del Seguro Social La Caja del Seguro Social Y exigimos y rechazamos la persecución que tienen en contra de nuestro compañero Gabriel Pacual Que tiene una orden de arresto por parte del señor presidente El ministro de Seguridad José Raúl Molino y el director de la policía El ministro de Seguridad José Raúl Molino y el director de la policía El ministro de Seguridad José Raúl Molino y el director de la policía